1, 2, 3, va ¿No lo que? Me dejaron tirar y yo confiaba Tanto en ellos, tanto, tanto Vamos a triunfar hasta la muerte Y si no te vamos matando No hay nada que me ponga mal No hay nada que me haga flipar Me engañaron una vez más Y ahora me lo hago sola Y no es nada que me No hay nada que me haga flipar 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 Yo no lo quise ver Y al darme cuenta Estaba Tan colgada No hay nada que me haga flipar 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 Me engañaron una vez más y ahora me lo hago sola y me va también Me gusta terminarlo así, tipo re inconcluso Te arrué Tengo que mirar sí o sí con las caras de... ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se nos fue el bond! ¡No! Claro, con esa cara... Perdón, me caro Pero lo que pasó fue la persona que se cagaba, el tecladista se cagaba y dijo Tenemos que parar yo porque se está cagando el tecladista Y el chabón fue al baño Y bueno, el tipo tiraba chistes, viste, que la estaba el tecladista en el baño Después el tecladista volvió y se quedó al baño